bueno los cabros como estan chiquillos oigan chicos estuve viendo la conexión de NetBeans con Oracle, bastante hueleada no la pude hacer al final pero si pude hacerla con MySQL así que osea en realidad si pude con Oracle pero es bastante más hueleada que con MySQL y con MySQL es más práctico a la lag así que hoy día vamos a a ver como conectar el NetBeans con MySQL Server ya entonces para eso necesitan chicos dos cosas primero tener un servidor de MySQL y tener el conector de MySQL, dejé ambos aquí en el drive moví los videos a la carpeta videos están en el drive de tutoriales y tenemos aquí estos dos archivos, uno es para bajar el el champ que en realidad es Apache de MySQL UL, PHP y todo eso junto conjunto de servicios necesarios para subir un servidor web y también el conector que este nos va a servir para importar en el Nantes y poder conectar con nuestra base de datos de MySQL entonces vamos a descargar estos dos archivos chicos obviamente yo ya los descargué hace rato así que les voy a mostrar vamos a buscar el champ primero ya ahí está vamos a ejecutarlo como administrador y nos va a aparecer la ventana de instalación de de champ entonces ya esto nos va a decir nos va a decir que desestimamos el control de cuenta de usuario nosotros si ejecutamos con mi el archivo y nos pidió permiso no necesitamos hacer nada más que darle ok y continuar entonces aquí no está nuestra instalación de champ nosotros vamos a dejar todo eso marcado por defecto vamos a seleccionar la ruta donde lo vamos a instalar yo lo tengo instalado en D y luego vamos a darle siguiente y finalizar ya yo no lo instalo porque obviamente ya lo tengo instalado suena mucho esta buena en tutorial y youtube decimos no yo ya lo instalé el crack porque yo ya no lo descargo que ya lo tengo instalado ya una vez instalado va a preguntar si queremos abrir el panel de control nosotros le vamos a poner que si y nos va a abrir este panel de control en este panel de control nosotros podemos iniciar los servicios de Apache y MySQL son los únicos que vamos a necesitar incluso si entonces nosotros le damos iniciar acá puerto 3.0.6 e iniciar el servidor de Apache una vez que están iniciados estos servicios nosotros podemos irnos a nuestro nuestro navegador colocamos localhost y veremos que ahora nos muestra una página web vinda que dice bienvenido a Apache ya ese es el mes web de María Tabasa php para poder mediante un sistema web acceder a la administración de la base de datos y Apache monta el sistema web con php y perl ya nos vamos a ir aquí en la url vamos a cambiar nuestro navegador y vamos a poner my no le vamos a poner php my admin esta es la ruta para administrar nuestras bases de datos ya aquí tenemos nuestras bases de datos existentes nos vamos a ir a cuentas de usuarios igual que en Oracle cuando nosotros creábamos un usuario creábamos junto con eso sus tablas en este caso en MySQL ese detalle se trabaja de manera distinta nosotros podemos crear un usuario sin asignarle ninguna tabla y podemos crear una tabla sin usuarios en este caso nos conviene hacer ambas juntas entonces estamos aquí en la pestaña cuentas de usuario vamos a agregar una cuenta de usuario vamos a ponerle test así de simple test aquí vamos a ponerle local va a salir automáticamente localhost la contraseña la que ustedes quieran yo voy a poner la misma de acá arriba para que a término práctico la escribimos de nuevo eso está bien y aquí marcamos crear bases de datos con el mismo nombre y otorgar todos los privilegios es decir nos va a crear el usuario y va a crear la tabla le va a asignar al usuario todos los permisos sobre esa tabla y luego bajamos al fondo donde dice aquí continuar aquí podrán ver que el usuario ya fue creado y una vez que tenemos esto nosotros podemos ver nuestra tabla test estamos como admin no tenemos ninguna tabla y se nos han encontrado tablas entonces aún no generamos tablas pero aún así podemos conectarnos ya a nuestra base de datos entonces ahora nos pasamos a lo que es NetBeans ya estamos en nuestro proyecto en este caso estamos en este caso en nuestro proyecto aquí tenemos la ventana donde vamos a hacer el login etcétera ya nos vamos a ir aquí en la pestaña servicios y aquí en drivers nos va a aparecer este MySQL con Héctor SlashJDriver ya nosotros vamos a darle Customize o Customize o como se puede decir en la web y aquí les va a salir un mensaje que no existe el que no fue encontrado el 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 conector el controlador entonces nosotros vamos a ir a el botón agregar ya y aquí es donde van a poner la ruta del controlador que descargamos es decir el el archivo que estaba en el que les mencioné del drive donde quedó este donde lo hayan descargado ese archivo es el que van a esa ruta es la que van a poner van a buscar y lo van a seleccionar ya le van a dar Open entonces ahí les va a aparecer la ruta eso lo van a dejar tal cual y ustedes le van a dar OK una vez que está el driver agregado nosotros ya podemos crear nuestra conexión a la base de datos ya entonces nos vamos aquí a clic derecho conectar usando y les aparece la siguiente ventana ya el driver obviamente el de conector el host localhost que fue el que creamos el nombre de la base de datos va a ser la que acabamos de crear en este caso nosotros creamos la base de datos test entonces copiamos tenemos nuestro usuario test con contraseña test aquí lo cambiamos por test nombre de usuario test contraseña le habíamos puesto test puede ser cualquiera otra y vamos a pinchar el botón de probar conexión aquí dice que la conexión fue exitosa vamos a darle siguiente aquí no marcamos nada y aquí y chicos basta solamente ponerle un nombre x esto no es obligatorio que salga así en este caso yo le voy a poner test db y le damos finish si se dan cuenta que ahora me apareció ya tenemos aquí nuestra base de datos test si se dan cuenta me aparecen las tablas no hay ninguna podemos ya crear tablas directamente desde ese panel por ejemplo nuestra tabla de usuarios vamos a crear una columna que se llame id tipo numéric o int int trabajamos en primary key y único vamos a agregar otra columna que se llame username que es para nuestro login este va a ser bar chart si se podría ser unos 25 unique y not null vamos a agregar una columna que se llame password aquí bar chart también le podemos dar 25 igual único y not null y no sé cualquier otra cosa por ejemplo passes level por ejemplo eso sería para definir roles dentro del sistema que vamos a crear en este caso le podemos poner un batch ahora podríamos ponerle un int yo lo trabajo un int normalmente este no es único y no puede ser not null ya le ponemos ok ya yo tengo mis tres mis campos requeridos para la tabla usuarios solamente para hacer lo que es el login le damos ok y se creó nuestra tabla usuarios si nos vamos a localhost y vemos test al momento de refrescar vemos que existe nuestra tabla usuarios aquí en usuarios podemos ver los datos aquí podríamos agregar usuarios nuevo registro ID1 ID1 1 usuario admin password admin access level le voy a poner este va a ser el número el más culento 127 van a tirar 128 bits vamos a agregar otro usuario ID2 admin recepción puede ser que va a tener permiso para crear pacientes en el caso mío que es de la clínica le voy a poner access level 100 agregar columna este va a ser el ID3 este va a ser el doctor que por ejemplo va a poder tener permiso para no voy a ir médico permiso para él va a tener permiso para poder modificar diagnóstico 50 ya y estos access level son los que yo voy a usar para definir los permisos ya incluso podemos ver que el SQL es idéntico a lo que es el Oracle insert into la nombre de la tabla los valores aquí me dice el nombre de las columnas y acá me salen los valores la del otro mundo entonces una vez que estamos listos le damos ok y si ahora actualizamos nos aparecen ya nuestros tres usuarios si vamos al localhost vamos a ver el nuevo test aquí le damos examinar podemos ver que están nuestros tres admin yo desde aquí igual podría crear más no hay ningún problema en eso ¿dónde está esto? editar en línea insert into esto era tres puntos usuarios y luego seguir la misma aquí también los puedo editar los que ya están vamos a copiarlos etcétera ya de momento no necesitamos mucho más que esto ya así que esta va a ser la primera parte luego luego vamos a bueno en clase de todas maneras vamos a ver cómo trabajar conectando la base de datos ya lo importante es que ya puedan si es que logran avanzar para que avancen un poquito más que logren conectarse con la base de datos ya en este caso yo está esto necesito desconectarme porque yo necesito crearme una mira incluso desde aquí también puedo hacerlo nueva conexión también tenemos nos aparece el driver el fichero del driver siguiente y aquí vamos a usar otro usuario ya test connection ok nos llama cemento en este caso este es mi base de datos que voy a utilizar y aquí puedo hacer exactamente lo mismo de hecho esto podría exportarlo y copiarlo en en cemento continuar aquí lo he listo no está bien está bien aquí tengo mi tabla de usuarios me voy aquí a cement que es la tabla que yo voy a usar voy a hacer importar selecciono el archivo lsvl que acabo de descargar continuar y estamos listos con nuestra si se fijan se crearon las tablas se actualizaron y se ejecutó el código vamos a aquí tenemos nuestra tabla de usuarios le damos a minar y también tenemos aquí nuestros usuarios entonces esta es la tabla que yo voy a usar la tabla test era solamente para mostrarles volviendo en envis era refresh le puso recreate cancelar ahí se ve refresh me van a enseñar mi tabla al usuario con los mismos datos aquí y data tenemos aquí nuestro dato de usuario ya eso es por ahora chicos nos vemos en el próximo video cuando vayamos a empezar a conectar ya nuestro login en la parte 2 ya eso nos vemos chicos que estén bien chau chau